Yo no tendía nada que hacer en vacaciones, por eso me puse a hacer unos tutoriales de MMD. Bien, es otro tutorial, como lo dije ya, cantando, la noche haces locura. Bien, es un nuevo tutorial que, pues muy cortito, pero tanta habladera tal vez sea largo. Nah, vamos al putra. Vean, esto digamos que es un facial, no sé cómo se llama este tipo de facial, la verdad. Pero, les voy a enseñar a hacer esto. Que las manos, esto, que se muevan. O sea, no sé ustedes, pero a mí, no me gusta dejar a los modelos así con las manos derechas. Y para facilitarme todo eso de estar moviendo bones en los dedos, me gusta poner este facial así. Se los pongo así, pues más chingón, más realista. Sin tenerlo que dejarlo todo el tiempo así erguido, así pues sin tener que estar moviendo cada bone. Se me hace muy útil realmente. Si le pongo eso y le pongo que lo puñe. Ya. Y también pues, también así, trate de hacer una especie de respiración. Ahora, así pues, dándole, puede hacer más o menos que respire. Y esa es la idea. Bien, ya. Ya, tanta habladera, vamos al tutorial. Me gusta mi fondo. Ahora vamos a abrir el PMX Editor. ¿Cuál chingado es? Es este. Bien, vamos a abrir nuestro modelo al que queramos ponerle, ponerle, poder ser facial. No sé si es facial o no sé cómo llamarle ser facial. En fin, tengo un cochinero en el FST. Vamos a ver, modelo, minicopeta, marca, ver qué forma. Bien, Momo. Momo es mi más reciente modelo. Ok. Ya casi te acabas todo por algunos defectos. Bien. Estamos igual a todos. Es muy sencillo hacer esto. Te vas a la ventana de Transformer Viet. Aquí en Transformer Viet. Es el más que se abra. Tenemos esto, no me sirve. Ya en Transformer Viet. Te descargas unas poses de las manos o como quieras que tú que se muevan. Funcionan. Más si le pones poses, ahí eso funciona. Si se ponen poses mono como lo cargas. Yo se los pongo en las manos porque se me hace muy útil. Vean, no sé. Vamos a ver. Este es el piercing gun. Armor. Se ponen los dedos. Vean. Se ponen los dedos así. Se ponen. Se ponen. Se ponen así. Ya nomás tienen que dar al file. E. Vamos a M. E. A E. Y luego la M. Y luego salen y se le ponen que es chip. Y vamos a ponerle un chingo. Porque me gusta un chingo de más fáciles. Vean, vamos a ver otro. Cuatro finger, otro finger. Oh, está interesante. Yeah. Muy útil, ¿no creen? Jeje. Vean igual. E. M. Ya. Claro. Ya se sale otra vez. Y ya que tienen los faciales, ya los van a salir. Aquí lo tienen. Ya están renombrados. Allí. Y ya. Lo tenemos de faciales. Estos ya se los había puesto antes. Así igual como a mí mismo. Bien. Eso ha sido todo. Muchas gracias por verme. Soy Arteaga Arte. Neko7156 en YouTube. Gracias por verme. Ay, ¿dónde está la ventanilla? Acá está. Joder. Ya.